Bueno, sí, efectivamente, para nosotros, los personeros que formamos parte de la Cervecería Nacional, es motivo de mucha complacencia el ver que una medida adoptada sin ningún tipo de sustento legal ha sido revocado precisamente por parte de un juez, del juez vigésimo de garantías penales de Pichincha, quien acogió nuestra petición, dado que esta fue realizada por un grupo de trabajadores y de empleados actuales de Cervecería Nacional. Esta revocatoria lo que permite es que inmediatamente se descongelen las cuentas y que se levante la prohibición de explotación, distribución y comercialización de nuestros productos Pilsenery Club. Es decir, de inmediato lo que nosotros estamos haciendo es reiniciar nuestras operaciones procurar reabastecer toda la cadena de comercialización, reabastecer a nuestras plantas a través de reinicio de producción, reabastecer a nuestros distribuidores, socios y franquiciados y abastecer a nuestros puntos de venta. Esas son las medidas inmediatas y yo creo que la mejor manera de agradecer a la comunidad es iniciando y retomando nuestras actividades y trabajando a la brevedad posible. Gracias. 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 Gracias.